Después de la emergencia, el Comité de Gestión del Riesgo determinó evacuar varias viviendas aledañas a la zona del desastre. Nosotros como preventivo, nosotros hicimos la evacuación temporal de cuatro familias, son alrededor de 14 o 15 personas. La idea es como temporalmente ubicarlos en otros espacios para que en un tiempo determinado tomar acciones pertinentes. Por su parte, en compañía de los organismos de emergencia y con el apoyo de los administradores del Centro Turístico La Piedra, se realizan obras para reducir riesgos. Se van a pailar los talú, se hizo un taponamiento con plásticos para que la lluvia no afecte las partes de esta erupción y se están haciendo unos trinchos, unas conetas para poder recoger las aguayuvias del parqueadero y no siguen deslizándose hasta el sitio. De las siete personas que resultaron heridas tras la emergencia, cuatro fueron dadas de alta, mientras que las otras tres se recuperan de forma satisfactoria en diferentes centros asistenciales. Los dos cuerpos de las personas fallecidas ya fueron remitidas al departamento de Santander. En el momento se adelantan las diferentes investigaciones por parte de las autoridades competentes. Desde la vereda La Piedra, del municipio de Guatapé, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.